Gracias. 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 Hola. ¡Hola! Buenas noches. Hola. ¡Hola! Buenas noches .... Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me escuchan Hola, 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 me escuchan. Ah, ok, perfecto. Estaba con la duda si me lograban escuchar. Ok, ya casi iniciamos. Ok, bueno, vamos a iniciar con los que estamos en honor al tiempo, que después vemos que nos hace muchísimo falta. Pues, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Pedirles que nuevamente abran sus camaritas, sus micrófonos. Quiero escucharlos, quiero verlos. A ver, iniciamos. Hola. Hola, Carmencita, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Ya lista? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Ya lista? En un programa, en un programa con jóvenes, estamos jóvenes, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, el listo y dispuesto, el listo y dispuesto al momento de iniciar, ¿verdad? Entonces, el listo y dispuesto, estoy preparado para lo que viene y dispuesto para aprender. Así que, ¿listo y dispuesto? Sí. ¿Qué tal, Milton? Hola, Milton. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado, caballero? Hola, buenas noches, Lick. Mucho gusto de verla. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Ya, ¿listo y dispuesto, Milton? Claro, sí, vamos a aprender algo nuevo. Muy bien. Emily, buenas noches. Susana, Humberto, Nupia, Héctor, Nancy. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos? Para iniciar una nueva jornada. Muy bien, vamos a ir comenzando. Le vamos a dar tiempito a algunos de los compañeros. Puedes recordarles que escriben ahí su nombrecito para que, con esto, vamos tomando asistencia. Y así, el tiempo, en vez de estarles pasando ahorita la lista, lo optimizamos para los recursos que queremos aprender y desarrollar. Entonces, es por eso la dinámica que hemos implementado ahorita, para que ustedes puedan perfectamente aprovechar esos 5 o 10 minutos que vamos a tomar para la lista. Mejor la escribimos cada uno y se nos hace más fácil. Muy bien. Ok, vamos a dar inicio nuevamente a la formación, pero antes quiero hacerles un pequeño recordatorio, pedirles que, bueno, por ahí el licenciado Jorge Solorza no les escribía, me parece, por eso de las 5 o 6 de la tarde, no recuerdo muy bien, cuando les hacía énfasis que había que, no, perdón, quiero ver, quiero estar segura, si fuera este grupo. No, 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 corrijo, no, no había mandado nada del licenciado, corrijo, era otro grupo, así que corrijo, omito eso, ok. Pero sí, hacerles mención que, por favorcito, avancemos en la plataforma y tratemos de avanzar ya con los laboratorios 1 y 2. ¿Quiénes ya los terminaron? Hola, le enseño una pregunta. Hola, le mando a Alexander, mande. Una pregunta, ese, hace, el viernes pasado creo que fue, que, no, el jueves pasado, porque hoy no tenemos clase, voy a encender la cámara, permítame. Ay, ya. Ok, el jueves pasado hicieron, bueno, usted estuvo viendo la plataforma sobre tipo, un tipo de foro que ponen, ¿verdad?, para poder responder una pregunta. En el celular a mí no me aparece, no sé en qué sesión va, porque yo voy por la cuatro. Una, dos. Ah, ok, ya le respondo esta. Sí, también me gustaría saber si es, la sesión es por clase de día, o por una clase, ejemplo, usted da la clase ahora, la sesión la deja para el día siguiente, o es la sesión el mismo día. Ok, lo que está en la plataforma está dividido en cuatro secciones. Esta es una sesión o jornada formativa. En esta jornada formativa, la intención es hacer un pequeño briefing, o repaso, o un resumen de lo aprendido en la plataforma, que estamos aprovechando el tiempo para, el tema que estamos viendo, aplicarlo ya a nuestro interno real, si bien es cierto, lo estamos haciendo así, con el objetivo que ustedes puedan ya llevarse insumos, lo leído, versus lo que ustedes tienen dudas, cómo aplicarlo, cómo hacerlo. Entonces, si se fijan, hay ocasiones que no pasamos de un slide, porque con ese slide nos sirve para hablar de toda la clase, y hacer las preguntas correspondientes, y cuando usted viene a leer la presentación, o viene a ver en la plataforma, todo eso que es lo que hemos estado hablando en clase. Claro, no lo venimos a leer, ¿verdad? Porque la intención no es que la docente, o en este caso a mi persona, venga a leerle un slide, ¿verdad? Así, con todo respeto, todos saben lo que hay en los contenidos, ¿verdad? Entonces, el objetivo precisamente es que en estos espacios podamos solventar algunas dudas, claro, con el apoyo de algún material. Ahora bien, cada sección corresponde a una semana de trabajo, es decir, que la semana uno, que no recuerden en la fecha, estamos hablando de la fecha del 20 al 23, esa semana correspondía a la sección uno, que es la primera parte, donde hemos visto la introducción al marketing, hemos visto algunos otros elementos, como por ejemplo el marketing tradicional versus el convencional. Entonces, lo que hemos hecho acá, es que, son cuatro secciones, y si usted ya va en la sección cuatro, pues, enhorabuena, porque eso nos va a facilitar también, que solventemos todas las dudas que tenemos, y por eso les digo, pregunte o aproveche este espacio, porque si bien es cierto, tenemos muchísima información en la plataforma, pero lo que creo que la expectativa de lo que ustedes comentaban, era aprender nuevas habilidades y competencias, las cuales vengan a sumarle a su proceso, ¿verdad? No es el objetivo que vengamos solo a leer, sino que todos aprendamos, y por eso, si se fijan, se nos va la hora como agua en las manos, y nos falta el tiempo para poder indagar en una cantidad de cosas, porque ustedes ya se dieron cuenta, este tema de marketing digital es sumamente amplio, yo trato de que un ejemplo nos venga a sumar, por ejemplo, cuando hablábamos de la introducción al marketing, vimos cosas como, por ejemplo, lo de las generaciones, vimos, por ejemplo, el buyer persona, y así le puedo ir numerando, los cuales, con ejemplos, los vivenciales, es decir, ya aplicados a su trabajo, a usted, cuando salga de la formación, o salga de su clase, y el siguiente día, usted sea más fácil poderlo aplicar, es decir, que no nos creemos solo con la teoría, en pocas palabras, así que cada parte que vemos ahí, es una semana de trabajo. O sea, que entonces los laboratorios hay que contestarlos ahorita. Sí, el uno y el dos, hay que contestarlos ya para subir las notas, que tenemos que subir notas, así es. Muy bien, entonces, no sé si hay alguna otra. Hola. El uno y el dos. El uno y el dos, correcto. Y eso aparece siempre ahí mismo, disculpe. Ahí están en la plataforma. Sí, es correcto, siempre aparecen en la plataforma. Permítame. Quiero decir, lo puedo abrir. Entonces, correspondería a la semana uno, digamos, y en esta semana, ¿verdad? Y ahorita estamos en la sección dos, ya de la, tendríamos que trabajar ya el laboratorio. A ver. Voy a compartir. Voy a compartir. Sí, observen, acá estamos en la sesión, en la semana dos. Estamos en semana dos. Y acá tenemos el laboratorio ya. Tenemos el laboratorio. Y así vamos sucesivamente con las diferentes secciones. Esta sección corresponde a la semana dos. Luego vamos a la sección tres. Y ya corresponde a la semana tres. En pocas palabras, por eso es que la dinámica de trabajo es que primero usted lea, ¿verdad? Para que se conozca, que haga los ejercicios que aparecen en la plataforma, laboratorios, etcétera, o foros. Y que ya en la clase, pues usted solvente todas las dudas que tiene. Y esto nos va a facilitar a todas y todos poder replicar ya a nuestro entorno de trabajo. Entonces, esa es básicamente la dinámica de trabajo que estamos desarrollando. Ok. Bien. Vamos así rapidito. ¿Quién se recuerda el aprendizaje del día de ayer? ¿Quién quiere comenzar así rapidito? Un pequeño resumen de lo aprendido el día de ayer. ¿O qué se recuerda? ¿Qué se recuerda que hablamos el día de ayer? Hablamos de las herramientas digitales, Facebook, LinkedIn, Instagram. Ok. Es correcto. Hablamos de todas estas herramientas, ¿verdad? Y decíamos que de alguna manera nosotros estamos conscientes que son redes sociales que nos sirven para diversas actividades o diversas acciones que nosotros queremos hacer con nuestra estrategia de marketing. Pero estos son el canal que nos llevan hacia el logro de sus objetivos. Y también vemos que cada una de ellas tiene diferentes funciones que nos pueden facilitar. Entonces, es básicamente eso el fin de las herramientas digitales. Pero también cuando nosotros hablamos de estas herramientas que ya mencionábamos, incluso los correos electrónicos. Y voy a hacer así un pequeño paréntesis. ¿Cuántos de ustedes en sus empresas u organizaciones han utilizado el correo electrónico como herramienta de trabajo para promocionar? Es decir, por ejemplo, para crear una campaña de email marketing. ¿Cuántos de ustedes? ¿O habían escuchado del email marketing? Mario, ¿quién más? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso también, de cómo funciona una campaña de email marketing que de alguna manera a lo mejor usted la pueda aplicar o a lo mejor no. Pero vamos a tener algún conocimiento de cómo funciona que en algún momento a usted la van a hacer. Recordemos que estos procesos formativos buscan no solamente que tengamos aquí a facilitarles, sino que también buscan que ustedes puedan ser autodidactos. Sin embargo, no quiere decir que porque estamos autodidactos no podamos hacer esas respectivas consultas y esas respectivas estrategias. Lo que sí les voy a ir dejando es que pensemos en tres estrategias, que esto lo vamos a ver ya en la última semana. Voy a ver de qué manera podemos tal vez no hacerlo en la práctica, es decir, no hacerlo en esta hora, pero sí quizás como último día de trabajo hacer una publicación en cualquiera de las redes sociales con las que nosotros estamos o en su defecto. Si usted no tiene a cargo una red social, a lo mejor algún amigo o amiga nos preste una fanpage y podamos hacer alguna publicación bajo una estrategia. Esto es con el afán que ustedes, pues todo lo que hemos venido a hablar, no solamente se quede a nivel de conferencia, sino que también ya usted sin temor haga ya sus prácticas. Entonces vamos a ir pensando, así que vaya pensando qué quiere lograr. Comentarles también que para que ustedes se focalicen cómo funciona. Cuando nosotros decidimos crear una estrategia para marketing digital, un método que se puede aplicar es el método, crear una estrategia bajo el método SMART. Y creo que ayer se los mencionaba que SMART es específico, medible, alcanzable, realista y en el tiempo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que por ejemplo, si el objetivo es, el objetivo es vender este producto, sabemos que es un cubo de Rubik, pero no sabemos para qué sirve. Ah, el cubo de Rubik sirve para entretener, sirve para que usted desarrolle habilidades psicomotrices, etcétera. Esto es como un ejemplo. O teníamos los post-it, ¿verdad? Para que puede servir un post-it. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo yo plantearía una estrategia? En el supuesto que este producto o no se vende, o es nuevo en el mercado, o quiero darle un nuevo impulso. ¿Cómo plantearía yo una estrategia para poder posicionar o aumentar mi venta? Por ejemplo, digo, generar una estrategia o generar un contenido el cual sea atractivo a los clientes. Eso sería como algo bien general. Si a nosotros nos disponemos a detallar, entonces tendríamos que decir que el objetivo es dar a conocer las características que tiene este cubo de Rubik para los clientes de la zona metropolitana de San Salvador, con el fin de aumentar nuestras ventas en un 5% de aquí a junio del 2023. Entonces, cuando nosotros ya hemos planteado el objetivo de este producto, usted ya con el método SMART, usted ya puede decir, ah, ya tengo claro que esto va, que es alcanzable, que es realizable o realista, que es específico, que lo puedo medir, como lo mido, ah, con el aumento de la venta. ¿Cuánto es el aumento de la venta? Ah, el 5% del aumento de la venta. ¿En cuánto tiempo? Ah, yo lo quiero lograr, que ese 5% de las ventas aumente a junio de 2023. Entonces, un pequeño objetivo se convierte en un objetivo SMART, y esto nos viene a facilitar. Ok, ya tengo planteado el objetivo, ahora viene, ¿cómo voy a definir mi buyer personal? Ah, bueno, claro que este producto, como ya tengo un objetivo definido, el buyer o el cliente ideal debería de ser mujeres de 25 a 35 años, amas de casa, por mencionar algo, amas de casa interesadas en desarrollar habilidades. Eso podría ser como ejemplo, no le digo, así tiene que ser. Ah, entonces ya usted tiene definido quién va a ser su cliente ideal, que sean mujeres, y no quiere decir que no va a haber otro tipo de público. Entonces, ya llegamos a un segundo paso de qué va o hacia dónde va mi estrategia. Ahora bien, todavía no hemos llegado a lo que muchos esperábamos, y era lo que les preguntaba al principio, que es a publicar. Entonces, como yo ya tengo definido el objetivo específico de ese producto, yo ya tengo definido mi buyer persona, yo tengo dos elementos sumamente determinantes. Ahora, debo de saber, como ya tengo definido el buyer, a mí se me va a ser más fácil, ¿qué cree? Identificar el qué, o en dónde. ¿Qué cree que eso nos va a ser más fácil ahí? Sería este, el tipo de publicación que haríamos, o la red social que usaríamos. Ok, pero ¿qué, antes de decidir qué red social haríamos, qué es importante haber identificado? Eso les quedó de tarea la primera semana. ¿Se recuerdan los primeros días? Es que es bastante, ¿verdad? ¿A quiénes van a ir, va a ir dirigido? ¿A quién va a ir dirigido? Ahí estamos ya en el buyer, pero en el buyer tenemos un elemento bien importante, que es el rango etario, la edad, o la generación tecnológica, que se recuerdan que habíamos indagado, es que fíjese que las personas de 18 a 29 años usan Instagram, las personas de 18 a 29 años usan TikTok, o en la zona metropolitana, las personas de Son Sonate y Santa Ana, utilizan muchísimo Facebook. Entonces, como ya tenemos, que teníamos el objetivo, ya tenemos nuestro producto o servicio, ya tenemos el objetivo planteado, ya tenemos el buyer persona, ahora ya tenemos identificado en qué generación está, es decir, se me facilita saber qué red social voy a usar. Entonces, ahora su estrategia deberá estar enmarcada hacia dónde lo quiero llevar. Ejemplo de, si mi cliente está en Facebook, ¿qué es lo que le puede atraer a mi cliente? Ah, pues puedo crear un reel, puedo crear un video, puedo hacer una ficha técnica donde muestro la bondad, si no pierden la ficha técnica de la bondad del producto. Voy a buscar otra cosa, pero no sé si se ve, no sé si se ve. No sé si se ve la bondad. La bondad del producto, quiero ver esto, pero igual me sale, tengo un control. La bondad del producto, pueda que creen un storytelling, pueda que pueda crear un, una infografía. Entonces, cuando yo ya definí objetivo, buyer persona, dónde está mi cliente, es decir, haber identificado la generación a la cual estoy dirigiendo eso, eso se me facilita. Reconocer qué red social voy a utilizar y al saber qué red social voy a utilizar, se me va a facilitar saber qué tipo de publicación voy a hacer. Ah, entonces ahí usted va a venir y va a decidir, perdón, si usted hace una publicación informativa, si usted hace una publicación para dar a conocer el producto. Entonces, ahí usted ya tiene la línea marcada hacia dónde va. Entonces, en el supuesto que seguimos con el cubo de Rubik, ya definimos objetivo, el buyer, la generación, ¿qué viene ahora? definir qué voy a hacer para que esto sea atractivo. En el supuesto que decido hacer un video, ok, pero tenemos un video que es un podcast, que en un podcast es una conversación donde hay preguntas y respuestas, es un video larguito, o vemos algo así como me estoy agarrando ahí, rascando y así con una cara de angustia, ¿verdad? Y alguien, ¿te recuerdan el anuncio de los sneakers que la persona llegaba todo molesto y aparecía una chica que por cierto es un comercial muy mal diseñado que no va acorde al respeto al género, pero veíamos que, y es mal ejemplo, pero igual se lo voy a terminar de eso, ¿se recuerdan que la persona aparecía una chica y bien malhumorada y llegaba el amigo y le decía, comete un sneaker, le decía, y de repente ya volvía a ser hombre, entonces ahí estábamos viendo un pequeño video donde estaba promocionando un producto directo, perdón, estaba haciendo un spot y ese spot ya tenía así focalizado qué es lo que estoy queriendo hacer. Ah, pero veíamos el anuncio de la soda, de la Coca-Cola y veíamos que Rosalía no dijo nada, al final vimos que se tomó la Coca-Cola, entonces ahí tenemos ya tres formas diferentes de plantear un video, a lo mejor puedo utilizar una infografía, a lo mejor el video pueda estar enfocado bajo una experiencia que alguien esté contando cómo se ha sentido después de haber estado estresado o qué sé yo y utilizó el cubo de Rubik y lo desestresó, o sea, hay una infinidad de formas que nosotros podemos hacer una publicación, ahora sí, cuando ya definimos todo esto, usted sí puede definir y decir de esta manera voy a hacer la publicación, entonces ya la estrategia ya está marcada, ahí sí podemos ya hablar qué estamos haciendo, marketing digital, pero para llegar a eso hemos definido, hemos orientado, sabemos cuál es el objetivo de lograr o querer hacer este tipo de publicación, ahora el marketing digital o esa publicación no solo se queda ahí, qué creen que vienen cuando ya definimos, ahorita estamos a punto de hacer de hacer ese video a punto de hacer esa fotografía a punto de hacer ese podcast ese storytelling pero qué cree que sigue a partir de ahí qué cree que sigue hola, creo que sería darle seguimiento a nuestra publicación para medir si funcionó lo que mencionó pero antes de dar ese seguimiento nos falta algo hablando que no lo vi quien habló quien habló me ayudan Manuel Manuel habló usted si creo que definir la hora y el día en el cual lo vamos a publicar definir la hora y el día ok qué otra cosa más qué otra cosa más estamos viendo no hemos publicado no hemos publicado en qué red social se va a publicar ya la definimos Jennifer antes de pensar en eso el paso anterior fue definir la red social ahora ok ya definida la estrategia el objetivo la estrategia ahora antes de publicar de qué me debo de asegurar para que esa publicación tenga engagement o tenga alcance orgánico o alcance pagado cualquiera de las el engagement es a todos los que están llegando o como como me estoy posicionando y las publicaciones orgánicas son las que no pagamos ni las pagadas que su nombre lo dice entonces qué debo de hacer ojo estamos en un punto bien determinante en el cual todavía no hemos dado el clic y decir que se vaya ya a la red qué cree que faltaría ahí o qué cree que está faltando hola hola sí madre no sé si es lo de la tarea que nos dejó de ver en qué horario publicarlo no sé si me equivoco eso es eso es el siguiente paso pero sí estamos bajo la misma línea pero hay algo hay algo hay algo le voy a ayudar le voy a hacer una seña y a ver si captamos qué quiero ver nos dicen que Karen realiza la segmentación idónea esto lo definimos Karencita cuando estábamos viendo el Bayer Persona eso ya lo hicimos en el Bayer Persona le voy a hacer esta seña ya les di la pista ¿cómo Adriana? los hashtags los hashtags muy bien pero no no es específicamente el hashtag pero por ahí vamos ya así que por ahí está la clave de lo que nos hace falta antes de como la tendencia son las palabras claves ¿no? las palabras ¿qué? Alexander las palabras claves las palabras claves o los SEM los SEM son los motores o la optimización de los motores de búsqueda los SEM son los optimizadores de búsqueda pero ¿qué será así verdad? con palabra bien saltadoreña ¿qué será este volado de los SEM quien había escuchado o tiene alguna idea de qué es el SEM es S-E-M SEM perdón estamos en SEO perdón estamos en SEO estamos en SEO es SEO no es SEM SEM es otra cosa pero igual lo vamos a a discutir son los SEO que son que son SEO o optimización para motores de búsqueda en esta parte estamos ahorita ¿qué será? aquí se lo voy a dejar anotadito el SEO no con un C es con S porque el SEO con un C es otra cosa siempre relacionada a marketing ¿qué será el SEO? a ver SEO ¿cómo? las palabras claves como usted lo menciona como para que los motores de búsqueda nos vayan como para irnos posicionando ok vamos a hacer un pequeño ejercicio antes que otra cosa vaya a Google y busque por ejemplo no le voy a decir específicamente vaya a Google y busque algo relacionado a su empresa sin poner nada relacionado a su empresa ejemplo de ello si usted trabaja en la farmacia la abejita feliz por mencionar un nombre usted ponga por ejemplo farmacia acetaminofén farmacia cercana si usted trabaja en temas de lubricantes ponga lubricante por ejemplo quiero ver si me olvidaba los nombres de los lubricantes pues usted sabe que ponga el nombre de un lubricante y vamos a ver que le arroja si usted trabaja en una agencia de viajes póngale agencia de viajes más cercana vea que es lo primero que le sale y eso sí no me le ponga nada relacionado a su empresa ya le voy a decir por lo menos dos o tres participaciones quiero que lo veamos por ejemplo póngale viajes póngale zapatos póngale lo que sea relacionado en lo que usted trabaja lo que sea relacionado en lo que usted trabaja hola hola yo busqué bolsa de cemento me escucha sí 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 lo escucho ok yo puse bolsa de cemento y lo primero que me salió es almacenes vidrio almacenes vidrio ¿dónde trabaja usted? en una constructora ok intentemos con construcción veamos qué le sale a ustedes Rodríguez licenciada yo puse rotulaciones ¿qué le salió Nubia? me aparecen un montón de empresas relacionadas con publicidad rótulos viniles banners recuérdeme ¿dónde trabaja usted? gama impresiona ok ¿aparece gama impresiones ahí? no ok ya vamos a tomar creo que marionessor tenía su mano levanta Adriano sí yo busqué boletos para eventos y me salió smart ticket ok ¿qué es lo que usted estaba buscando ahorita Adriano? bueno la empresa para la que laboro está enfocada en eventos conciertos eventos varios realizamos boletería publicidad para eventos ¿ustedes se llaman smart ticket? no no pregunta clave y después vamos con marionessor estamos al menos aunque sea en el décimo lugar de la primer página del motor de búsqueda de google ok carmen después de mario va carmen mario escuchamos hola yo coloqué zapatos tenis para mujer que trabajó en pene primero me apareció amazon ebay luego creo que nike después partos luego encontré payles era como la sexta página ok ok le voy a decir por qué le apareció en ebay y amazon usted utiliza estas aplicaciones imagino compras compras entonces obviamente iba a ser lo primero que le digas al ya el motor de búsqueda que maneja estas aplicaciones ya tienen claro y ya lo tienen relacionado a la información que google ha recortulado por ahí me decía me apareció payles por el sexto lugar a eso queríamos llegar por eso le decía adriana adriana la empresa donde trabaja se llama smart me dice no me decía quien era la otra persona creo que era alexander no no recuerdo que fue nubia tampoco me decía que aparecía por qué por qué cree que no aparece porque nosotros generamos publicaciones las cuales al margen si están bien diseñadas o no están bien diseñadas nos olvidamos de la parte estratégica y aquí viene la parte estratégica que es la optimización para estos motores de búsqueda pero cómo lo vamos a hacer nosotros tenemos que tener palabras claves no sé si a ustedes les ponía el ejemplo del de un lugar en Metapán que se llama Elimo ¿Limo? ¿no? bueno es un parque geoturístico donde usted puede hacer rappel en cascada donde usted puede quedarse porque tienen esta vía donde usted puede hacer senderismo y ellos era bien bien interesante el análisis que hicimos en su momento cuando esta persona si gusta Eduardo nos dice y yo después continúo con el ejemplo Eduardo hola hola buenas noches mande cuéntenos no no solamente igual quería dar mi punto de vista en el caso mío que pues me robó las motocicletas coloqué motos y pues me apareció en la segunda opción en el mundo ¿cuál es el lugar donde usted labora? motocity ok justo a este punto vamos a llegar y el ejemplo que les ponía era precisamente eso cuando hicimos las analíticas de las redes sociales de este parque vimos que tenía más de 15.000 seguidores en Instagram pero ¿por qué cree que no aparecía en los motores de búsqueda? porque una de las cosas y si los hashtags por eso les hacía la seña muchas veces son bien importantes son los que nos pueden ayudar a posicionarnos y una de las cosas que observamos y cuando hicimos el análisis nos dimos cuenta que las publicaciones si tenían alcance pero no el alcance que se esperaba porque para la cantidad de personas que tenían agregadas el alcance era bien íntimo y empezamos a revisar publicación por publicación una de las vitales cosas que identificamos era que no todo el tiempo usaban ni los mismos hashtags y tampoco usaban palabras las mismas palabras de repente en una publicación aparecía Sibar Sibar de repente en otra publicación aparecía por mencionar algunas palabras aparecía Ministerio de Turismo de repente en otra publicación empezaban a aparecer cosas relacionadas a otro tipo de organizaciones o empresas entonces cuando hicimos el ejercicio de buscar ese lugar nos aparecía Aiden B nos aparecía el otro Brooklyn nos aparecía no recuerdo cuál es el otro pero siempre de Turismo y de acá de El Salvador y nos quedamos la persona se quedó sin por qué o sea si eso esas publicaciones son mías porque las publicaciones las estaba relacionando a algo en particular entonces cuando usted buscaba por ejemplo Brooklyn Brooklyn tenía ya sus palabras relacionadas porque de alguna manera esta esta empresa si estaba se había afiliado a Brooklyn y ellos si estaban haciendo la optimización de los motores de búsqueda y quiero decir con esto cuando ellos promocionaban a este lugar ellos si sabían las palabras claves que estaban utilizando claro si pusimos una palabra que pensamos en geoturismo si yo busqué geoturismo me iba a aparecer primero en Brooklyn porque ellos estaban haciendo precisamente eso si usted se fija de repente en muchas publicaciones vemos una frase en particular puede decir otro texto puede decir una leyenda pero vemos una frase o vemos un hashtag por ejemplo en Twitter por ejemplo lo podemos observar en Instagram que es bien común que somos los hashtags en Facebook no mucho se utiliza el hashtag pero si funciona solo que no lo no lo no lo no lo optimizamos en ese motor entonces cuando nosotros venimos y buscamos una palabra si yo ya tengo posicionada esta palabra cuando alguien venga y busque ciber va a aparecer aquellas páginas que utilicen la palabra ciber y si lo utilizo en mis redes sociales y en todas las publicaciones que quiero decir yo estoy apuntando a él por eso les decía yo busqué algo relacionado a su empresa solo encontramos ahí el de Mario Néstor y creo que el de la otra persona Manuel verdad lo de las motos porque si nosotros sabemos utilizar palabras específicas o palabras claves usted va a encontrar o va a poder optimizar esta publicación en los motores de uso en pocas palabras pueda que esté promocionando este control este bolígrafo perdón lapicero el lápiz y dale con el lapicero este cubito estos post-it pero si ven todas le pongo por ejemplo la frase somos la opción de innovar si yo busco algo innovar me va voy a voy a tener mayores posibilidades que cuando alguien google innovar aparezca si yo le pongo el municipio si yo le pongo la marca de la empresa y lo ideal es que pongamos la marca verdad por ejemplo zapatos y lo relacionamos con nuestra marca se va a ser más fácil que usted pueda posicionar porque podemos tener bien planteado nuestro objetivo podemos poner tener bien definido nuestro buyer persona donde vamos con la segmentación edad la red social que vamos a utilizar podemos tener la mejor storytelling la mejor infografía la mejor publicación el mejor video pero si usted no me le puso descripción si usted no usó las palabras claves si usted no usó por ejemplo hashtag el mismo hashtag para todo esa publicación pueda que nos quede así no tenga el alcance que nosotros esperamos entonces por eso es importante antes de publicar que sepamos que hashtag vamos a utilizar si por eso de repente usted ve que por ejemplo vemos ciertas frases que se recuerdan cuando en pleno confinamiento la frase era quédate en casa si se recuerdan y se recuerdan quien optó quien tomó como parte de estrategia el quédate en casa a ver quien se recuerda lo tomó tigo para para ayudarles lo tomó tigo que pasó cuando usted buscaba quédate en casa le aparecían publicaciones de tigo porque porque estaba optimizando estaba sacando provecho algo que no era tendencia que se convirtió en tendencia ahora bien viene la otra parte usted posiblemente me diga miren pero fíjese que en zapaterías hay un montón sí hay un montón y no le discuto tiene toda la razón pero es aquí donde nosotros tenemos que ver de qué manera generamos una tendencia cómo podemos generar una tendencia ahí viene la estrategia que nosotros podemos utilizar Carmencita y una consulta y digamos en cuanto a los hashtags podría ser que pudiéramos nosotros como adoptar digamos una cantidad de hashtags que se utilicen siempre en cada publicación que hagamos o tendrían que ser variables es precisamente esa parte Carmencita si usted me dice mire fíjese que nosotros hemos pensado que tenemos siete hashtags en los que por ejemplo digamos innovación creatividad aprendizaje inglés jóvenes empresas formadas colaboradores felices pensando una diversidad de palabras que las podemos convertir en hashtags lo ideal es que para poder llegar a tener una estrategia SEO o poder tener la optimización en los motores de búsqueda es que en todas sus publicaciones sin excepción siempre pongamos los mismos hashtags porque si nosotros es que esta publicación no le quiero poner San Salvador o esta publicación solo le quiero poner suite o esta publicación solo le quiero poner cloud por ejemplo no vamos a tener la optimización que nosotros buscamos porque es importante hacerlo porque entre más veces usted usa esas palabras claves más fácil o va a tener mayores oportunidades que sea en los primeros buscadores si usted ahorita busca una palabra por ejemplo si usted ahorita busca agua le van a aparecer más de 100.000 resultados imagínese para estar entre los primeros claro para estar entre los primeros tienen que ver otros factores como por ejemplo la ubicación tiene que ver mucho con con la frecuencia que usted interactúa con la con la plataforma que en este caso Google tiene mucho que ver con gustos y preferencias etcétera pero por eso es importante que nosotros en todas las publicaciones usemos básicamente el mismo hashtag no le estoy diciendo la descripción del producto o servicio o el video que estemos promocionando es nada aquellas palabras claves Manuel perdón Carmen y después Manuel por ejemplo digamos en casos que digamos promociono el café de hostal entonces podría ser por ejemplo que es un café hostal entonces podría ser por ejemplo que en cada publicación que sea como un lema podría ser por ejemplo nosotros usamos el dice café música recuerdo entonces no estaría mal por ejemplo lo que pasa es que no sé qué tan mal se puede ver una publicación con demasiado hashtag lo ideal lo ideal es que usemos entre 4 y 7 hashtags nomás para que no se vea saturado o cargado casi siempre andamos entre 4 y 5 pero un mínimo de 4 y más de 7 recomendable claro usted puede poner como 40 hashtags y seguimos si ya eso es su estrategia enhorabuena tenemos más opciones de que cada vez que busco una palabra relacionada podamos aparecer pero lo ideal es que tampoco carguemos eso no le ok Manuel y después nos fíjese que donde yo trabajo básicamente yo trabajo en el área de marketing pero sí apoyo a un compañero que él si ya es del área y a la hora de hacer publicaciones él pone ya se tienen establecidos los hashtags los cuales son los que se tienen que publicar y el día domingo nosotros íbamos a apoyar una actividad una actividad por decirlo como una la actividad se llamaba Feria de la Panela y se realizaban unas publicaciones de no nos trajo Panela verdad sí se realizaban publicaciones y dentro de los hashtags que ya tenía omitió unos y metió eso apoyando a Feria la Panela no sé qué grado de qué podría generar eso a la publicación si no es tendencia o sea no es que le va a afectar así como que muchísimo verdad lo ideal hubiera sido que se mantuviera con los que ya tenía y simplemente incorporar más no afectarlo verdad si bien es cierto estaban ustedes apoyando una actividad en este caso lo que ustedes tenían que haber hecho era incorporar porque lo que nosotros generamos no sé si si esta Feria me dice verdad si esta Feria tenía ya alguna fanpage y había sido promocionada entonces cuando alguien buscara Feria de la Panela lo iba a relacionar tanto a ustedes pero lo iba a enfocar más a la otra publicación verdad o al otro tipo de contenido y ya les voy a decir la importancia de tener claridad el tipo de hashtag que estamos utilizando y como si nos puede afectar entonces lo ideal hubiera sido que hubiese solamente incorporado verdad pero no es que le vaya a afectar si se pudiese editar la publicación y volver a incorporarlo que ya estaban en hora buena lo recomendable es que lo hagan pero no es que se va a acabar el mundo verdad pero si la estrategia de incorporar porque esa sí fue muy buena más no de quitar de incorporar lo relacionado a la Feria de la Panela porque cuando alguien buscara Feria de la Panela lo iba a vincular al tema de las motos pero si yo vengo y dejo de lado mis hashtags propios por usar uno que no es mío que al final esto no me va a a a generar mayor engagement sino que le estoy generando al al otro entonces ahí sí podríamos tener un bajo rendimiento así que lo ideal es que mantengamos y si vamos a a nuestra empresa tiene que apoyar alguna actividad simplemente la incorporemos sin dejar de lado nuestro hashtag vamos con Adriana y luego con Jennifer hola licenciada vaya en mi caso bueno muy aparte de la empresa en la que laboro yo hago freelance y llevo algunas cuentas dentro de una de ellas es como una ontopediatra que tiene una clínica se especializa en en odontología en en bebés en niños entonces en cuanto a los hashtags yo me he fijado me he fijado que la importancia de usarlo ¿verdad? porque cuando de repente alguien ocupa Facebook o Instagram como un buscador como un Google por así decirlo estas mismas palabras claves o hashtags es lo que nos redirige a esa persona ¿verdad? entonces ajá entonces a veces lo que yo hago y no no sé si será la manera correcta es obviamente usar dentro de las palabras claves la ubicación el nombre de la clínica y algo relacionado con el tema que se está tratando o que se está publicando en el momento porque incluso me he fijado que mucha gente recomienda que en las historias en las mismas historias utilizar el hashtag de lo que se está posteando en esa historia y esconderlo para que nos porque a veces se ve feo poner ahí como el hashtag en la muy historia ¿verdad? esconderlo y de alguna manera el algoritmo de Instagram o de Facebook redirige a esa persona entonces más que todo mi pregunta es porque al final la gente ni se fija en los hashtags yo siento que la gente se fija en las primeras palabras de la palabra es que cuando usted busca no anda pensando voy a poner hashtag brackets para bebés por ejemplo sabemos que a los bebés no les ponen brackets pero nadie va a venir a poner hashtags brackets para bebés sino que va a poner brackets para bebés va a poner la palabra clave entonces si es importante que la palabra que tenemos el hashtag lo que hace ese numeral lo que hace es llegar más rápido a la palabra clave así en pocas palabras llegar más rápido entonces por eso los hashtags son importantes porque cuando alguien viene y busca motos como ya hay algo vinculado o ya está ya está esta etiqueta se va a ser más fácil que logremos llegar o que esta persona que está buscando le llega esta publicación por eso dice la optimización de los motores de búsqueda entonces cuando hablamos de motores de búsqueda hablamos en general facebook twitter instagram tiktok hablamos de linkedin y todas las redes sociales las los los sitios como tal tenemos mozilla tenemos no sé si todavía existe explore está así verdad no este que ahora es h h este tenemos mozilla google crown bing tenemos infinidad de motores de búsqueda que a lo mejor para usted prefiere mozilla yo prefiero google crown y en todos esos motores pues como es una red al final lo que busca es relacionar cuando nosotros vemos eso ya la persona como ya lo decimos no anda buscando el hashtag pero si la palabra clave y esas palabras claves son las que estamos aprovechando ok jennifer y con jennifer cerramos siguiendo con lo que usted estaba mencionando de hecho antes de empezar el curso y de saber todo esto del marketing yo me preguntaba en tiktok porque siempre usaban los mismos hashtag al final que no tenían como relación al video pero eran como que los primeros que aparecen en el feed por ejemplo FYP for you y así que es raro porque no realmente no hay ninguna relación con el video en sí que está mostrando pero ahora tiene sentido porque ponían el hashtag de lo que ellos estaban haciendo pero aparte ponían otros entonces me imaginé que era más que todo cosa del algoritmo para que llegue más rápido así como se mencionaba esa es la estrategia que se utiliza verdad que de alguna manera ¿cómo puedo llegar más rápido a alguien? si se fijan los influencers usan el clip que es el que le llega por you o que le llega a las personas y esto es con el afán o con el fin de poder tener ese posicionamiento o ese engagement o ese alcance hacia el objetivo verdad que es darnos a conocer el área de un poquito es prácticamente esa la importancia del porqué los motores de búsqueda tenemos que optimizar más bien estos motores de búsqueda para que así se nos facilite al momento que nosotros estemos en una publicación y alguien busque usted perfectamente pueda encontrar como ya lo decíamos y lo mencionábamos oye permítate es ah sí sí Manuel así es sí así es Manuel solo mande su nombre completo ok entonces es precisamente eso lo que nos lleva a hacer más tener mejor alcance y por eso yo les decía en algún momento que usted sabe utilizar los hashtag si usted sabe utilizar esas palabras clave va a poder tener muchísimo alcance con publicaciones orgánicas y les dejo de tarea que investigamos que es una publicación orgánica aunque yo sé que todos saben que es una publicación orgánica pero la tarea en sí en sí es cómo funciona la estrategia de las publicaciones orgánicas lo voy a anotar porque después ahí está ¿qué les dije de tarea? ¿qué les dije de tarea? ¡ouch! miren que no tengo una pulsera alguno de ustedes me lo puede reenviar a mi chat por favor o lo pone perdón mejor lo pone en el grupo y yo se los cargo en la plataforma para que ustedes lo escriban ahí ok alguien me hace el favor no sé si Susana o Susana está bien calladita Susana vaya Susana así rapidito en un minuto cuéntenos qué he aprendido ahora hola hola buenas noches hola buenas noches estaba poniendo atención lo que estaban diciendo mis compañeros realmente esto del high stack no lo uso mucho ¿verdad? tampoco tenía como tanto conocimiento para que solo lo veo en las publicaciones igual con con la parte del SEO ¿verdad? que es la optimización de las de las redes me parece ¿verdad? que nos ayuda a nosotros a conocer ¿verdad? cuál es la optimización de los motores de búsqueda de SEO como el Google Chrome como usted lo mencionaba y pues creo que me interesó más la parte última que son con referencia a los hacks a las high stack y pues que no tenemos que tener tanta como tanta variedad a la hora de publicar también creo que otra compañera lo mencionaba era de agregar quizás como como la dirección a veces o los números del teléfono pero a veces cometemos quizás el error de ponerlos en el en el anuncio ¿verdad? y como que los saturamos entonces recopiando ¿verdad? y considerando que puedo yo seguir aplicando ¿verdad? a la hora de pública ok por ejemplo así apelicenando por ejemplo si usted va a poner el número de teléfono la la Facebook Business nos da la opción de vincular nuestro Whatsapp por ejemplo vincular perdón vincular Facebook la 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 publicación de Facebook directamente crearnos un enlace hasta Whatsapp entonces ahí no hay ningún problema a menos que usted lo deje así natural sin haberlo vinculado pues no estamos logrando el objetivo de tener este contacto directo con el team muy bien eso me recuerda mañana Susana para retomar con eso vamos a iniciar mañana igual dudas preguntas comentarios lo vemos mañana y jóvenes a mí me encanta pasar mucho mucho tiempo con ustedes en la formación pero hay otro grupo que me está esperando así que nos vemos el día de mañana puntualito siempre pidiéndoles que enciendan su camarita y sobre todo que pongan su nombre en la así que pasen feliz noche descansen feliz noche buenas noches feliz noche